Vamos, detalles Están como stand-by, ¿no? Bueno, al parecer, ¿verdad? Este gobierno de Wanda Vásquez y obviamente sube la boca, ahora es la secretaria de la República Por lo menos en términos de apertura al diálogo están mucho más dispuestos que en administraciones anteriores Si van a hacer algo o no van a hacer, bueno, eso es otra cosa pero por lo menos están dialogando Precisamente de eso es lo que vamos a hablar ahora Ayer estuvo en Fortaleza cubriendo la reunión Un poquito de música va a poder ver Ah, espérate Perdón No hay prisa para el servicio Bueno, mi gente Buenos días, buenos días por la mañana Buenos días, buenos días, buenos días Ven, palomita blanca llegó de ahora Bueno Mañana comienza la temporada de casería Así que sí, por casualidad Por casualidad Usted Se levanta Y ahora Tiene que ir a en el campo O que iba después de caguas hacia el sur Y siente por la mañana Un tan, 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 tan Y escucha La célebre palabra Arriba, arriba, arriba No se asuste No se ponga nervioso Que es que empezó la temporada de casería 2019 Y en la temporada de casería Gracias Que se casan palomas Un evento De amistad Un evento familiar Pues mire, se disfruta un montón Y aunque mucha gente No está de acuerdo con la casería Pues la realidad Que eso es un Es un deporte Bien regulado Por el Departamento de Recursos Naturales No se crea que esto es De ir a comprar una escopeta Y tirarse al monte Y vamos a tumbar Lo que no, 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 no Hay que coger sus clases Tienen que aprender Qué tipo de ave Que usted va a casar Cuántas se van a casar Margarete Tiene que tener Cuarenta permisos Y sellos En el pescuezo suyo Porque si llega Recursos Naturales Y se le para al lado Como me hizo a Mignerson Cruz Una vez Si usted no tiene los papeles Tiene un pequeño problemón Así que Si usted no sabe No se meta Y aquel que ya está metido Mire Que disfrute el día de mañana De show Aquellos que va a ser Su primera vez Que van a casar Que la disfruten Que la pasen chévere Recuerden que tienen Que madrugar El hecho de madrugar No quiere decir Que usted va a coger Más palomas Que todo el mundo Algo curioso Que hay con los cazadores Es que Siempre es un secreto Donde van a casar Nadie sabe Nadie se lo han dicho Eso es un sitio Bien Pero que bien Secreto Pero una cosa Pero eso Eso es más Eso es más secreto Que el negocio Que está ahí La número uno De Caguas Que el dueño Dice que todo Es un secreto Pues mire Eso es un secreto Pero un secreto Y usted llega A las cuatro de la mañana Y usted pasa Por ese callejón Y usted no ve Ni nada Nada Cuando a las seis De la mañana Usted puede ver Para los lados Y dice Ah diálogo Pero si aquí Hay casi cuatro mil cazadores Pero era un secreto Así que Vaya acostumbrándose A eso Si un pana Le dijo Vete conmigo Pero no se lo diga A nadie Porque para donde vamos Es un secreto Pues ya mire Usted va a saber Que el secreto Está un poquito Compartido Porque Puerto Rico Es pequeño Puerto Rico No tiene tejero Para usted estar Un secreto Aquí solamente Vamos a casar Tú y yo No eso no existe Pero es un vacilón Es un vacilón Y uno se entretiene Hace amistades Habla Se cocina en el monte Se pasa bien chévere Bien chévere Así que Mañana comienza La temporada De cacería Todo el mundo Ya de antemano Ya han limpiado Las escopetas Hoy duermen Al lado de la escopeta Así pegadito La escopeta Ahí Y con la caja De cartucho Al lado Ready Para la acción Así que A mis amigos Cazadores Que tengan un día Mañana De show Mi amigo Ayer se dio La primera Visita Presidencial En el pueblo De Guayanilla Tengo que darle Las gracias Al personal Del municipio A los comerciantes Ciudadanos Que se dieron cita En el centro Comunal Marítimo Turístico De Guayanilla Y en especial A su alcalde Nelson Torres Jordán Un tipazo Un caballero Que mire Corrió La milla extra Y el evento Se dio Como se tenía que dar Más de 60 personas Estuvieron allí Las fotos Están en nuestra página Muy interesante La charla Que se llevó a cabo Hablamos de lo que es Codepo ¿Por qué tiene uno Que ser parte De Codepola? ¿Qué hace Codepola? El movimiento Que lleva Codepola Los seminarios Que da Codepola La convención De Codepola Todo lo que hace Codepola Para Este Todos sus beneficiarios Estuvimos hablando De lo que es Codepola Y luego Estuvo Uno de nuestros licenciados Hablando De lo que es La doctrina Del castillo Mire En arroz Y en habichuelas Porque las cosas No hay que hacerlas Por las redes sociales Pero usted Hacen un video Por aquí Para hablar De la doctrina En el castillo Mire Al otro lado No hay nadie Que le levante la mano Que usted lo pueda ver Mire Licenciado Es que tengo esta duda Las cosas no se hacen así Bendito sea el señor Tienen que imitar Es que no queda de otra Porque ya Codepola Lo está haciendo Tendrían que imitar Lo que hace Codepola Así que Dejándole caer esa Y ya mimito Estoy mire Con la maquinita Con el carrito de China Montando la otra Tengo que reconocer Que allí Los pequeños y medianos Comisantes que fueron Ciudadanos que fueron Mire De verdad que Se aclararon Un montón de dudas Porque es la idea La idea es que Este mensaje llegue En arroz Y en habichuelas Si nos vamos muy técnicos Mire Olvídese eso Tenemos que ser Como somos nosotros De familia De calle De esquina De cuneta De callejón Que la gente Nos entienda Como es Que eso es lo que Le gusta a la gente Nosotros nos paramos ahí Con mucho gabán Mucha colvada Lo que pasa es Que usted sabe Es Es La gente no entiende La gente dice Wow Ese tipo Un abogado No, no, no Vamos a hablarle A la gente Como es En arruina Bichuela Con esa dinámica Esa jocosidad Al estilo único De Codepora Así que Nuevamente Gracias Al alcalde Nelson Torres Jordán Por decir presente Tenemos que excusar Al senador Nelson Cruz Que no pudo estar presente En esta primera charla Que fue en su distrito Debido a que estaba Tomando un curso De SWAT En la Florida Interesante Nerson Veo que mucha gente Lo criticó Pero mire Nelson ahora es senador Pero antes de ser senador Nelson era un agente Del orden público De recursos naturales Y estuvo atachado A la agencia federal Haciendo trabajo O sea Él sabe lo que está haciendo O sea Si usted cree Que lo vio de momento Con un capacete Más grande que él Y el chaleco Que era más grande que él Mire Él sabe lo que está haciendo Le dieron clase de eso Antes de que fuera allí Él sabía lo que estaba haciendo Así que dejen el bullying No vacilen con mi Con mi pana Nelson Bien Gracias a la gente De Guayanilla Y la próxima semana Las visitas presidenciales Se mueven Al pueblo De Guánica Eso quiere decir Que si usted no pudo Oír a Guayanilla Mire Vamos a movernos Para Guánica Y vamos a estar allí La promoción Está ya En las redes sociales Hay un Está en las fotos De lo de ayer Así que Guánica Prepárate Que vamos a estar allá Diciendo presente Vamos a estar Conjuntamente Con el alcalde Hablando De La doctrina Del castillo En arroz Y en habichuela Al estilo único De Codepola Mire gente Ayer Esta pues Como dijo ahorita Estoy con el carrito De China Montándola Esta se la tengo Que montar a Adán Adán Tengo que reconocer Dos cosas Pero oye Como es eso De que tu me vas a decir A mi un video Que tu naciste Y naciste machito Tu sabes que Yo escuchaba eso anoche Y decía Pero si usted se parece A Carmelo Río Míralo Guapetón Que es eso Como dice el oro Mi guacamayo Que pacho Que pacho No 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 Oye Voy a Voy a internalizar La frase esa De Lolo Que pacho Que pacho No Pero Pero Según digo una cosa Tengo que decir la otra Es que ayer Yo Exhorté a las personas Que Codepora En esta convención Y durante el año que viene Vamos a estar haciendo Un evento Con la fundación De cabecitas rapadas Esto es una fundación Que tiene una labor social Muy bonita Ellos ayudan A las personas Que tienen Pues La enfermedad del cáncer Enfermedad que a cada uno de nosotros Nos ha tocado A través de un familiar Un amigo Un ser conocido Triste por demás Y no quiero entrar en eso Porque pues A nosotros nos ha tocado De cerca Y yo sé que a muchos de ustedes Les ha tocado de cerca Y esta fundación Ayuda a las personas Que tienen cáncer Y ahora tienen un En sus Sus instalaciones Están en el desarrollo De unas viviendas ¿Verdad? Un tipo de cuarto Bien bonito Con su cama Su aire acondicionado Todo independiente Su baño Para que si esta persona Que tiene cáncer Viene de la isla Para que no tenga Que madrugar O sea Para que cuando salga No tenga que salir corriendo Y llegar amanecido Pues mire La fundación Está preparando allí Unos cuartos Tan chulísimos ¿Verdad? Están esperando por último ¿Verdad? Unos últimos detalles Para poder ponerlos a funcionar Para que esta persona Que viene a recibir Su tratamiento De quimioterapia Pueda descansar Antes y después De su tratamiento Y después pueda irse Para su casa Cabe mencionar Que muchas organizaciones Recaudan dinero A través de Aportaciones Entre gobiernos Municipios Etcétera La fundación Cabe citas rapadas Desde su comienzo Desde que nació Siempre dijo Que sus aportaciones Iban a ser mire De la empresa Este Del movimiento privado Nada Nada Que tenga que ver Con gobierno Y pues Con eso le quiero decir Que esto ha sido Básicamente A pulmón Codepora Siempre De hecho Así fue que nos conocimos Javier Rosillo Él lo dijo ayer En un live Nos conocimos Ayudando A un niño Con cáncer Que eventualmente Dios lo llamó Y decidió Que llegue En aquel momento Tenía que ir a tocar Su Su tambor Con Con el Padre Celestial Pero Codepora Estuvo ahí Perdón En aquel momento No existía Codepora Adán y yo Estuvimos ahí Después nace Codepora Y por ahí Hemos seguido ¿Verdad? Y a veces Como yo le digo A la gente Y los que lo saben Los que me están viendo Digo Mire No mencione Que ayudamos Sencillamente Usted necesita Toque la puerta Que se le va a ayudar Usted toque Toque y la puerta Se va a abrir Para eso Está Codepora Y pues en otras actividades Que pues Por las razones que sea Han visto que nosotros Hemos ayudado Los niños Para nosotros Es primordial Yo tengo niños Adán tiene sus hijos Y el dolor Y el dolor Que sufre un padre Cuando hay a su hijo Enfermo Y detrás de eso Vienen los Viles Médicos Mire Nadie quiere estar En esos pantalones Y es por eso Que este año Hemos decidido Unirnos a Cabecitas Rapadas Este y el año Que viene Y vamos a hacer Algo bien chévere La guagua Que usted vio Que Codepora Que Adán estaba En el dealer Que Codepora compró Esa guagua Se va A sortear ¿Verdad? Con cabecitas rapadas Para seguir ayudando Esta organización Así que Tiene que estar pendiente Porque esa guagua Se va a estar sorteando En la convención De Codepora Este Para el 2020 Pero este año Va a estar la guagua Allí en la convención O sea que ustedes La pueden ver Pero esto no termina Ahí Hay diferentes Formas De recaudar Fondos Para esta organización Y Una de las formas Es Si usted quiere Si usted quiere Que Ariel Torres Se raspe La cabeza ¿Verdad? Me pongan la cabeza Así Como aquel señor Que yo veía De noche Manolo Elquiza Como Manolo Elquiza ¿Verdad? Raspa con lauder Pues mire Usted va a enviar A la TH móvil 787 536 536 536 2961 5 pesitos No va a enviar Uno Ni dos No No pierde el tiempo Para un peso Ni para dos pesos Si vamos a ayudar Vamos a ayudar De corazón Usted va a enviar 5 pesitos 5 pesitos Y va a poner Donativo Cabecita Rapada Slash Ariel Torres Si usted quiere Que yo me raspe La cabeza Oye Cada rosa Dijo ayer Que no es justo Porque el pelo Del es lacio Y que el mío Es malo Oye El problema No es mío Adán El problema Es tuyo Porque tienes que estar Siempre con opeinarte Yo no Yo me levanto a la cama Hago así Sigo caminando El que tiene el pelo bueno Soy yo Pero tranquilo Como tú dijiste ayer Yo no voy a discutir Con eso Lo que si me está curioso Es Que la gente Adán Escúchame bien Adán La gente quiere Que yo me quede Con mi pelo Porque en el día de ayer Adán recolectó Un zafacón De chavos Mi gente Hubo personas Y le voy a hablar Con toda honestidad Hubo personas Que le donaron A Adán 25 pesitos Para que Adán Se raspe la cabeza Así que Adán Puedes ir a la oficina Vete donde Donde La señora Lisbeth Ocasio Ocasio Que está en recepción En el correo electrónico De ella Están Todos los correos Electrónicos De los donativos Que hicieron ayer A nombre De Adán Rosas A nombre De Ariel Toge Llegaron solamente dos Así que eso quiere decir Que la gente No quiere Que yo me recorte Ya yo sé Aquí la gente Quiere ver Coqui Pelado Así que Adán El reto Sigue No debiste Haberlo hecho Ayer de esa forma Debiste haberle dicho Mira mi gente Tienen que votar Por Ariel Y que Ariel Le pone cinco Pesitos a él Para que Ariel Se la raspe Pues no Lo hiciste muy bien Adán Sigue El de hoy Que pítenlo de la misma forma Porque vas bien Vas bien Te felicito O debe ser Que él le entendió Bien la apuesta Pero vale Estamos en esa Bueno Que está pasando aquí Están compitiendo ustedes Por ser más lentos Vengan pues yo tengo prisa Gracias Eso es lo que está pasando Mi gente Vamos a hacer eso Vamos a hacer Este donativo Para cabecitas rapadas 787 536 2961 Donativo En el memo abajo Pone donativo Cabecitas rapadas Slash O es para Ariel O para Adán Slash Ariel O Adán Si quieren Vidal más Eso está en su corazón En ese momento Usted pone la cantidad De dinero Eso está en su corazón Lo que sí es Que esto es un momento Y lo voy a decir Todos los días Para que todos Aquellos haters Que tenemos nosotros Que todas las mañanas Se levantan Y durante el día Aprovechan para ver Los videos míos Y de Adán O estar en Dime Y directos con Adán En las redes sociales Ahora es el momento De ver si usted es bravo O no es bravo Ahora es el momento De ver si usted tiene capacidad O no la tiene Y de echar Lo que es el 1050 a un lado Y ver si usted es una persona Que cree en el corazón Si usted es una persona Humilde de corazón Y si usted es una persona Que sabe ayudar al prójimo Ahora es el momento Y usted coge su TH móvil Y decir Pues mira La realidad es que Pues No quise hacer la apuesta Con Adán Con el 1050 Porque sé que me va a ganar Y estoy apretadito Y mejor O mejor me los gasto En un rifle En una pistola Como dijo alguien por ahí Pero yo estoy casi seguro Que puede tener 5 pesitos Para hacer un donativo Y eso es lo que Tenemos que buscar Echar el 1050 a un lado Y unirte A esta noble causa De ayudar a esta organización Por medio De este evento Que tenemos Si tú quieres que yo Me raspe la cabeza Envíame Por ATH móvil 5 pesitos O lo que diste tu corazón Y Ariel Torres Se va A quitar el pelo Si usted quiere que sea Alan Rosa Y hay muchos haters Que le gustaría ver A Alan Rosa Coqui Pelado Pues miren Envíe 5 pesitos Pero como yo sé Que usted Es hater Pero miren Envíe 5 Envíe Para todo el mundo Todo el mundo Que siempre está Ah que siento Miren Olvídese de eso ahora Olvídese Ahora es el momento Ahora es el momento De usted decir Nuevamente Codepola La está poniendo A otro nivel Y como Codepola La está poniendo A otro nivel Y este mensaje Que Ariel está diciendo Me está tocando a mí Porque me lo está diciendo Directamente a mí Si porque yo soy Si porque yo soy un Hater De Codepola O soy un Hater De Ariel O de Alan Y el mensaje Para mí Pues wow No me queda Más remedio Porque sabe Que esos dos Tipos Esos dos Tipos Ariel y Alan Son tan bravos Que después son Capaces de decir Mira Fulano Por más que le enviamos El mensaje No copero Y entonces Voy a lucir Como un infeliz Porque cinco pesitos Es nada En este mundo De las armas de fuego Yo no He encontrado Una pieza Que cueste menos De un peso Adiós De cinco pesitos Y si le queremos Si tenemos Para meterle chavos A los rifles A los pistols Pues yo creo que Tenemos que tener Cinco pesitos Por una noble causa Así que Se la suelto ahí Y tengo el carrito De China Allá atrás Que rapidito La mundo Como dice Lolo Mi guacamayo Que pacho Que pacho Eso es lo que Tienes que hacer Echarle Ase un lado La polémica Con Alan La polémica Con el 1050 Y mire Diga Oye Tienes razón Ariel tiene razón Es como dice Adán Oye Tú puedes ser Enemigo mío Pero en esta lucha Únete Si después Te quieres molestar Otra vez Pues moléstate Pero lo importante Es que ganemos Y es así En este proyecto De ayuda A la fundación Cabecita Rapada Todos Debemos decir Presente Y empezamos Ahora Si uno tiene Los cinco pesitos Hoy O mañana No hay problema Los puedes poner El año que viene Antes de la convención Del 2020 No hay problema Vamos a esperar O sea O sea que Nosotros vamos A mantenernos Con esto Un año Exactamente Vamos a seguir Vamos a seguir Y vamos a seguir Y vamos a estar un año Ayudando a la fundación Cabecita Rapada Un año Yo no tengo Yo no tengo prisa Y ustedes saben Que la presión Mía es 120 70 Así que Mis amigos Dueños de Polígono Mis amigos Dueños de Almería Tengo que reconocer Que varios me han llamado Dándome la gracia Este Por haber sacado Hacienda Del proyecto De ley Así que Las Almerías Cuando se apruebe El 1050 Ya no tienen Que pagar Hacienda Gracias Para eso estamos Para eso estamos Faltan otros Que llamen Pero yo sé Que los que han llamado Miren Cuando me dijeron No diga mi nombre No lo voy a decir Si pues yo sé Que si lo digo Te buscas Te buscas Un brete con el otro Pero está bien Tranquilo Pero Pueden enviarme Al 787 536 2161 Slash Ariel O Slash Adam Su Aportación Para la fundación Cabecita Rapada Le podemos dar crédito De dos formas Como que lo hicieron O Como que no lo hicieron Mire El que usted no aporte El problema de esto es Esto se llama Ustedes se acuerdan De la lucha libre Cuando estaba Pierre Martel Que decían El tipo cargaba la bota Y con el lazo vaquero Eso se llama Un lazo vaquero Pero allá Cuando yo estaba En la división de drogas Se llama Una rosca Bien bonita Porque si te montaste En el barco De venir a criticarle En la página Pero oye No hay problema Ven y critica Oh Tira la dan Tira la codepola Pero ahora fíjate Que te estoy diciendo Aguanta la crítica Vamos a aguantar Y vamos a fumarnos La pipa de la paz Para que aportes A esta noble causa Para que aportes A cabecitas rapadas De que forma Pues mira Cinco pesitos Yo me raspo la chora Si tu quieres O cinco pesitos Y ese raspa la chora Esto es algo Totalmente diferente Esta es la capacidad Que tiene que tener El ser humano De separar una cosa De la otra Porque esto es esto Y esto es esto Y yo estoy casi seguro Que ustedes Tienen esa capacidad Que esos haters Que tenemos Tienen esa capacidad Si no la tienen Pues entonces Volvemos a la visión De droga Y cayeron En las roscas Y entonces pues ¿Quién luce mal? Usted Así que A mis amigos De Legítima defensa De los polígonos De las almerías Sepan que estamos Haciendo Esta campaña Pueden hacer Su donativo 187 536 2961 Y demuestren Que ustedes saben Separar una cosa De la otra Que tienen un corazón Humilde Que tienen un corazón De ayuda Al prójimo Y que quieren ser parte De este evento De ayuda A la fundación Cabecita rapada Tengo el cajito De china Allá atrás Si se acuerdan Que el tipo venía Ponía una china Y decían Y las montaba Bueno mi gente Ay Dios mío Hay muchas Que pena Que el pase De mañana No se pueda coger Aquí en el expreso Porque en este pedacito De expreso Hay un pase Paloma Violento Mira como están Hay muchas 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 Así que esta semana El fin de semana Vamos a estar Vamos a estar Comiendo Azopado de paloma Fricasé de paloma Pincho de paloma Paloma de barbillú Pechuguitas de paloma Embueltas con bacon Guau Es que no Es que no Es que es otra cosa Mi gente Vayan a la A la página De cogepola Vean la foto De lo que fue ayer La primera visita Presidencial Y nuevamente Para concluir Gracias Gracias Al alcalde No mire a quien Mami Bendición Adiós